Eliana, no pida que nos riamos, pero cuente su chiste. Ya, me robaste la palabra de la boca. Ríanse, por favor, por lo menos ustedes que son mi equipo. Ya. Bueno, sé que... Fuera de concurso esto, ¿no? Fuera de concurso. Bueno, estaba una pizza. ¿Una pizza? Una pizza, sí. Ajá. Llorando. ¿La pizza? Sí. Y se la encuentra a su amiga. Y su amiga le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué llora? ¿Su amiga en otra pizza? Sí, otra pizza. Se encuentran dos pizzas, una lloraba y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Era familiar y la otra dice, no, era mediana. Era mediana. Bueno, está bien.